La imprudencia y la alta velocidad de un conductor de una camioneta Station Wagon pudo costarle la vida a Germán Zuccapuca Condori, de 43 años, quien se disponía a cruzar la pista a la altura del Honorio Delgado. El accidente se produjo luego que el peatón recibiera la orden de un miembro de seguridad ciudadana, quien apoyaba en dirección del tránsito. Sin embargo, el chofer del vehículo no hizo caso a la advertencia y aceleró impactando fuertemente así el peatón, quien fue trasladado al Hospital General para recibir los primeros auxilios. El accidente se produjo cerca de las 11 de la mañana. El conductor fue trasladado a la comisaría de José Luis Bustamante Rivero para las investigaciones del caso y para practicarle el dosaje tílico. Mientras tanto, el herido fue atendido en el Hospital Honorio Delgado, donde se le diagnosticó polistraumatismo en cabeza y cadera. Por otro lado, miembros de seguridad ciudadana del distrito de Mariano Belgar trasladaron a un indigente, quien fue atropellado en la intercepción de la calle Simón Bolívar con tumbes. El sujeto de aproximadamente 50 años de edad fue trasladado al Hospital Honorio Delgado, donde recibió la atención médica. Presumiblemente se encontró en estado de veredad, mientras tanto el conductor de la camioneta fugó del lugar. El que indica, de igual forma se va a avisar a sus familiares, para que sean presentes y puedan hacerse cargo del señor. ¿Eso fue una imprudencia? Los vecinos indican que ha sido una imprudencia del señor que se atropella, ya que el señor ha estado atirado. Es un señor indigente que ha estado atirado, el vehículo pesado no lo ha visto y al parecer es lo que ha ocasionado que pase eso. Asimismo, Juan Salas fue auxiliado por sus familiares hasta el Honorio Delgado, luego de que se encontraron en su vivienda con un amigo en estado de veredad. Ambos tuvieron una fuerte discusión, donde llegaron a coger un cuchillo y producirse cortes en varias partes del cuerpo, lo que originó profundas heridas. Mientras tanto, la otra persona no identificada fue conducido al Hospital Goyoneche, en un estado crítico debido al delicado estado de salud. El varón quedó internado y la policía investiga el caso para determinar las responsabilidades. Gracias por ver el video.